Mi vieja me dijo que cuando la marea de la vida te arrope hay que ser preciso en aguas tibias Son interrogantes que te pueden limitar En el momento de irte a veces no da tiempo ni a gritar Yo aprendí que la envidia es una herramienta vital Y se utiliza como medidor La envidia divide al amigo del traidor La envidia solo sigue a personas que tienen algún tipo de éxito en las manos Ellos solo van en busca de los mejores planos Si nadie te envidia es que algo anda mal Te aseguro vas en contra del tránsito hermano La envidia es el sentimiento del seguidor que nunca logró nada La envidia es la sangre de mucha gente La envidia es el medidor que nunca miente La envidia no es problema hasta el momento en que tú la sientes Envidia, significado del rencor que me tienen Envidia, la que los hace ver mal a todos ustedes Envidia, a tú el que esté por encima de ustedes Por eso me envidia, porque saben que pa' acá arriba no pueden Envidia, aún no bien no pueden ver Envidia, miren a ver qué van a hacer Envidia, yo no los pienso mantener Se siguen dejando ver Envidia, aún no bien no pueden ver Envidia, miren a ver qué van a hacer Envidia, yo no los pienso mantener Se siguen dejando ver Hey, no me romquen feca Si necesito consente que me tiren to' estos plegas Mientras yo seguiré rompiendo con la discoteca Y ustedes jugando ver quién es el más que me resta Sigan viéndome toditos, nadie sabe quiénes son Por eso yo me lo vacilo y pa' ningún te dé aipón Y después de esto alguien se entera quiénes son Y me lo deman las gracias por esta canción Ustedes contra mí, tú y dos contra ti Ustedes contra mí, que vengan unos Por eso quien contra mí Es más, te apuesto que ninguno tiene buloba Comételos de desayuno Ustedes contra mí, tú y dos contra ti Ustedes contra mí, que vengan unos Por eso quien contra mí Yo baby récord, aseguro que contra el hoy El nuevo net del género no sale uno Envidia, aún no bien no pueden ver Envidia, miren a ver qué van a hacer Envidia, yo no los pienso mantener Se siguen dejando ver Envidia, aún no bien no pueden ver Envidia, miren a ver qué van a hacer Envidia, yo no los pienso mantener Se están dejando ver